Bueno, estamos con el director de tránsito, Pedro Casío Bruch. Buenos días, Pedro. Gracias por recibirnos acá en tu oficina. Bueno, queríamos preguntarte sobre los procedimientos que se hicieron al fin de semana y que se vienen haciendo hace un tiempo ya, Pedro, ¿no? Buen día, Mario, ¿cómo estás? Sí, la verdad que hay bastante procedimientos que venimos haciendo desde que asumí la dirección. Tenemos un desafío que justamente es ordenar el tránsito en la ciudad y en eso estamos trabajando, con el apoyo del municipio, obviamente, que nos viene ayudando, capacitando también inclusive a los inspectores. Estamos trabajando con el tema de escuelas. Hay unos proyectos que se están lanzando ya y están trabajando. Bueno, este operativo también se llevó a cabo este fin de semana junto a seguridad vial y a policía de la provincia, arrojando como resultado retenciones de vehículos automotor y motocicletas. Tenemos el apoyo de policía en cuanto a seguridad. Bueno, este fin de semana, igual que el anterior, también se produjeron, digamos, el arresto, si se quiero, o la detención de los supuestos infractores, porque, bueno, se generan ciertos desmanes allí. Bueno, y la policía está justamente para actuar y para dar seguridad al inspector y a seguridad vial justamente que somos los que estamos haciendo las actuaciones sobre tránsito. Pero, te pregunto, si en el apoyo de la policía sería imposible hacer ese procedimiento. Se complica mucho, se complica mucho porque cuando es control de la alcoholemia se generan ciertos roces, si se quiere, por parte de las personas que están alcoholizadas. Bueno, tienen muchísimas excusas. Y, bueno, nosotros tenemos que estar protegidos, digamos, tenemos la seguridad correspondiente para poder actuar. Bueno, te pregunto, Pedro, porque hay un proyecto de las cosas de espalda, ¿no? Del tema de retirar las motos que anden en mal estado, digamos, en mal estado mexicano. Muy bien. ¿Cómo ves esa situación vos? ¿Hay muchas infracciones por parte de motocicletas acá en San Antonio? Hay muchísimas infracciones. Teniendo conocimiento del proyecto, digamos, de manera somera, entiendo que está muy bueno el proyecto porque nos da una herramienta a nosotros, a tránsito, para poder terminar un poco con, o por lo menos, paliar la situación esta compleja con el tema de motos con, digamos, escapes que son antirreglamentarios, que generan ruido a la gente. La sociedad está cansada y tenemos quejas todos los días de chicos que andan en moto haciendo contraexplosiones, con escapes que no son correspondientes, es decir, que no son originales de fábrica para la moto. Entonces, eso genera un inconveniente en la sociedad. La sociedad está cansada y yo creo que este proyecto que presenta la juez de falta apunta a tratar de solucionar ese problema y es una herramienta que nos dan a tránsito y ojalá el Consejo de Liderantes pueda aprobar esa ordenanza para poder nosotros aplicarla y tratar de solucionar ese problema en la sociedad. ¿Usted hace alguna pregunta ahora con respecto a los automóviles? Porque, bueno, uno circula por las calles de Santo Tomé, por ahí ve impresionante la cantidad de autos que pasan en rojo, los semáforos que no se respetan. ¿Las cámaras de seguridad están funcionando? ¿Se toma como herramienta eso para sancionar a esa gente? Todavía no, pero hay un proyecto para trabajar justamente con eso, el tema de las fotomultas. Hay proyectos que se están tratando de ejecutar en la proximidad del tiempo, que es otra herramienta que vamos a tener que, digamos, que vamos a contar justamente para un ordenamiento del tránsito. Y la gente que por ahí, que no cumple, porque los semáforos son, digamos, elementos de señalizaciones que tienen que ser respetados justamente por eso, ¿no? En pleno centro también. Y en pleno centro. Ahora también estamos en el proyecto de, digamos, de aumentar el número de semáforos en lugares que son puntuales, que son lugares, puntos rojos se llaman, que son, digamos, muy comunes que hacen accidentes de tránsito. Sí. Bueno, Pedro, te hago una preguntita más con respecto al personal. ¿Tenés personal suficiente para trabajar? Porque Santo Tomé creció, se hizo muy grande. Pero te digo que porque pasaban administraciones anteriores, ¿no? Que por ahí el personal no era suficiente para el trabajo que hay que hacer. Claro, el tema del personal, hoy por hoy estamos, digamos, con faltantes personas. Estamos tratando de ir acomodando las cosas. Y calculo yo que en poco tiempo vamos a tener personal suficiente, pero tenemos que llegar a un punto en Santo Tomé en que no sea necesaria tanta cantidad de agentes de tránsito. Y eso tiene que ver con el cambio cultural. Que la gente haga lo que tiene que hacer es decir que cumpla las normas. No puede estar un inspector arriba de cada auto, digamos, controlando lo que hace el conductor. Claro. Pero la idea es que en un futuro Santo Tomé no tenga tantos inspectores de tránsito, sino que la sociedad misma ya se acostumbre y cumpla la normatividad como corresponde. En tránsito lo hacemos entre todos. Eso es así. Bueno, Pedro, muchísimas gracias nuevamente. No sé si quedó algo que quieras agregar. Recomendar a la población que conduce, que lleve la documentación correspondiente a la hora de hacerlo y a los transeúntes que circulen por donde corresponde, que es por la acera y que los cruces de calle que lo hagan por la acera patronal como corresponde. Muchas gracias. Gracias. Gracias.